año consecutivo, Parras de la Fuente se está viendo afectado por el tema de la pandemia y es que la Feria de la Uva y el Vino de Parras, considerado el mayor evento turístico del Pueblo Mágico, no se llevará a cabo, así lo informó el alcalde Ramiro Pérez Arciniega a través de un comunicado. En el texto se detalla que la finalidad de la suspensión del evento es evitar un brote masivo de COVID-19, pues aún cuando la ciudad se encuentra en semáforo verde, al igual que el estado, pues la posibilidad de que este tipo de eventos impliquen grandes aglomeraciones y puedan derivar en emergencias sanitarias es sumamente latente. Asimismo, el Edil pidió a los parrenses priorizar los festejos en familia, evitando realizar o acudir a grandes celebraciones o la realización de eventos masivos en espacios abiertos con una capacidad superior al 30%.